Bienvenidos a Catatú, el único canal de YouTube donde catamos vinos porque nos gusta y lo que decimos es porque lo sentimos. No buscamos nada comercial porque al final en Catatú no vendemos vino, acercamos al cliente a la bodega y que tengan los vinos como si estuvieras probándolos allí. Nuestro único objetivo es que el vino sea parte de la sociedad como lo ha sido siempre. Parece que poco a poco nos han quitado sitio las cervezas y otras bebidas porque parece que son más sencillas y el vino parece que lo hemos complicado. No es complicado, es sencillo, es maravilloso. El vino es salud y es un producto que se inventó hace más de 3.000 años y se sigue bebiendo, ¿por qué? Porque está bueno, es saludable y es perfecto para tener una vida maravillosa. Conoce Catatú, conoce las bodegas y disfruta de este canal donde todas las catas son reales y lo que digamos te puedo asegurar que lo vas a comprobar en la botella. Disfruta del vino, disfruta de la vida, disfruta de Catatú. Nos vemos en nuestros vídeos.